De aquí de México Ah pues si Perdón, perdón me distraje Oigan Es que sigue sonando Hicimos una video de reacción La vez pasada, ya lo vieron en el título Vamos a responder ahora sobre todo a la gente Después del impacto que tuvo el escorpión al volante con Piqué Hubo muchas opiniones Muchos comentarios, unos muy chidos Otros polémicos, otras dudas Y aquí les vamos a responder La semana pasada les platiqué y les compartí el anecdotario De como conocí a Piqué Ahí está ya disponible, también el escorpión dorado Reaccionó a las reacciones De muchos programas de televisión Y hoy en esta comunión que tenemos Ustedes y yo en el anecdotario Voy a responder a muchos de sus comentarios Porque hubo muchos chidos, pero siguen saliendo Reacciones de lo que sucedió Con ese escorpión al volante Unas super inventadas Otras muy perspicaces Así que voy a responder a varias de estas cosas ¿Vale? Vámonos por ejemplo Con este video que hice Donde salen como muchas reacciones de los medios Y el escorpión dorado les responde a varios de ellos Ojo, hay una cosa que está sucediendo en el mundo Desde hace ya varios, varios años Antes los medios de comunicación Te decían qué pensar, qué decir Quién era la guapa Quién era el talentoso Quién era el exitoso Ellos llevaban la conversación Y tú como público No tenías mucho que decir Podías decirlo en tu casa Con tus cuates Y ya Entonces una mentira repetida mil veces Se convertía en una verdad Porque se la pasaban taladrando Ese único o pocos canales de televisión Que había Hacia el público Pero ahora El público Ya es otra cosa Entonces Se quedaron vicios de la televisión Muchas veces en los conductores No estoy hablando de ningún vicio de drogas y demás Ahorita les estoy hablando de formas de hablar En las que según ellos Con eso se pueden curar en salud Frases choteadas de los conductores de televisión Hablar en absolutos Todo el mundo está enojado con tal persona Gente lo que le interesa realmente Es saber tal cosa Esos absolutos no son reales No, porque cuando alguien por ejemplo dice Hubo un comentario La gente solamente quiere saber de Shakira Y entonces de repente hubo uno que otro conductor Chingón que argumentando Sin ganas de necear Y nada más de imponer su opinión Con argumentos Por ejemplo de mi compadre Ricardo Casares Decían No, es que la gente quiere saber de Shakira No, ¿cuál gente? La gente del espectáculo La gente que pues nada más conoce a Piqué por Shakira Pero hay un chingo de cosas de Piqué Que la gente también está interesada Más allá de chisme viejo de Shakira ¿Quién desliga a Piqué en este momento De lo que le sucedió con Shakira? A mí Y en ese sentido Como público de espectáculos Me decepcionó Es que no es un programa de espectáculos ¡Vaya! Los que conocen a Piqué solamente por Shakira Y otros tantos hablando en absoluto Es como El hombre más odiado Más odiado Porque güey La cantidad de amor que le dieron al güey Estuvo muy cañón Pero bueno Eso ya me clavé mucho más En los otros anecdotarios Para que vayan y lo vean Pero aquí quiero responder a la gente Que me hace el favor De darle play a los videos Que ellos son los más importantes Le dan play a los videos Y se toman su tiempo Para escribir una opinión Para escribir un comentario Para escribir una pregunta Para escribir algo Y a través de las redes sociales A través de estos anecdotarios Pues bueno Tenemos aquí la posibilidad De platicar directamente Entonces Ahí les va Me da gusto cada vez Que canales como el del escorpión Consiguen exclusivas Como esta entrevista Sufran Pinches programas De espectáculos Donde no entretienen Más bien Inyectan veneno Que le sigan rompiendo La mandarina En gajos a la televisión Arriba el escorpión Pues sí Sí pasa Y hubo Y hubo Sí se sintió así Un par de De comentarios Medio ardidos Así de ¿Por qué le dieron En la entrevista Al escorpión? Y bueno Una raya más al tigre Porque ese comentario Lo he escuchado Muchas veces Y se enojan la gente ¿No? Se molestan Pero a ver O sea Si se dan cuenta O sea Todo también es Es de momentos Y es de que La vida Te ponga en el lugar Adecuado En el momento adecuado Y a veces así toca Yo también he visto Otras entrevistas Que me gustaría tenerlas Y lo que hago Es ponerme a chambear Para un día Obtener esas entrevistas Y poder tener Esas exclusivas Y poder Crear esos Esos momentos Y si no me toca Pues no me pongo así De ardida ¿Por qué yo sí? No wey Mejor me pongo a chambear Y ya Cuando llegue el momento Pues lo tendré Ya todos saben Y eso me gusta Lo que ha generado Escorpión Dorado Que cuando suben a su coche Son irreverentes Y que además Los va a molestar Por eso anda diciendo Te pongo otra de Bizarrap Ya sabes La sesión 53 Yo no dijo nada 54 54 Pero aguantó vara Pero sí me llama la atención Que cuando yo Logro tal o cual Cosa Tal o cual Entrevista O momento Que los demás quisieran En cuestión ahorita De los medios de comunicación Tradicionales Pues sí siento En algunos momentos En algunos casos Que existe ese ardor No es que ya prefieren Hablar con ellos Porque hacen preguntas A moda y demás Y a veces También parte de los vicios De la televisión Que tienden arrastrando Durante años Es confundir La libertad Con el libertinaje El ser irreverente Con ser irrespetuoso Cada quien tiene sus criterios Y cada quien tiene Sus valores O su ética Lo que quieras Yo te voy a decir Lo que para mí Debería de ser No quiere decir Que tenga la verdad absoluta Y pues mucho menos Que la gente piense Igual que yo Obviamente Y menos en el mundo Del espectáculo ¿Qué pasa con Shakira? ¿Qué sentiste Cuando te pusieron Esa canción? Pero no es una No es una Cápsula periodística No fue deportiva Deportiva completamente Tiene que ver evidentemente Con la liga De fútbol online Que Piqué Es uno de los más importantes Yo creo Que si hay una figura pública Que está compartiendo Su vida con el mundo Pues entonces Está abriendo una puerta Para opinar Para decir Para hacer Pero si no lo hacen Si no están abriendo Esa puerta ¿Qué derecho tenemos nosotros De ir y romperla? Si alguien dice Vengan aquí a mi casa Cuando quieran Los recibo para platicar Pues uno va Toca la puerta Y dice Hola ya llegué ¿Te acuerdas que tú me invitaste? Puedo pasar a tu sala Puedo pasar a tu cocina Puedo pasar a tu cuarto Entonces pues ya Cada quien abrió la puerta Pero Si alguien no da la dirección Y por alguna circunstancia La investigas O se filtra Y llegan Imagínate a tu casa A tocarte Hola ¿Me abres? Tengo derecho a preguntarte ¿Por qué tienes derecho A preguntarme algo Que yo no estoy compartiendo contigo? ¿Por qué tienes derecho A tocar a mi puerta? No tienes derecho A nada de eso Entonces Se confunde Ese sentido Entonces Piqué nunca ha hablado De su rompimiento Y de su relación Porque no quiere A lo mejor Más adelante habla Imagínate que un día Habla conmigo de eso No, no Peor Les voy a querer Pero el punto es que Cuando él decida Lo hablará Y si decide no hacerlo nunca Pues no lo hará Pero entonces ¿Qué derecho tenemos nosotros En ir y chingar? Entonces también a veces Algunas personas Confunden el miedo Con el respeto Respetar una decisión Con tener miedo De preguntar ¿Qué güey? Eso es mi forma de pensar Entonces Además es un tema Choteadísimo Que más allá O sea ¿Qué más se puede hablar? O sea Ya pasó güey O sea Hay muchas otras cosas Que podemos estar hablando Y así es como yo lo decidí Y muchas personas Especulan Y deja tú Las que especulan Pueden Uno puede calcular E imaginarse Pero hay otras personas Que aseguran Que casi casi Que esa era la condición Y había un equipo De seguridad En el que Me permitieron subir A Piqué Para que No güey Fue como súper en corto Platicamos Y nos la pasamos bien Y no tocamos ese tema Pues porque no lo ha abierto Maldita gente chismosa Por eso no les dan entrevistas Y les arde Que triunfe De ser un chingón Yo no sabía Que ningún periodista Ha podido entrevistar a Piqué Felicidades escorpión El video Que le ha sacado Más ronchas A todos estos programas De mierda Que solo quieren Y viven Del chisme Una y mil veces Gracias escorpión Por esta entrevista A Piqué Y el tema de fútbol De nada guille Estoy súper de acuerdo Contigo La profesión de Piqué Es deportiva Y no de espectáculos Así que tu entrevista Cubrió lo que debía Con el toquecito pícaro Muy a tu estilo Piqué encantador Muy inteligente Vamos por más triunfos Escorpión Pues data Me encantó Que mencionaste Que cuando hay niños De por medio No te metes Eso es muy importante Una de las primeras cosas Una de las primeras reacciones Que pasó Cuando estaba Como en este En esta guerra De declaraciones O de Ni siquiera hubo Declaraciones de Piqué Sino de repente Traía un Casio O se bajaba De un carro Muy específico Y pues obviamente La canción De Shakira Todo el mundo Empezó De forma No quiero llamar Hipócrita O incongruente Porque yo no sé Si son los mismos Que están ahora Pidiendo que hablen ¿Qué onda con los niños? ¿Qué onda con los chavitos? No mames Imagínate wey O sea Todo lo que un hijo De famosos A veces vive No lo elige Más bien nada Nada lo elige Y cuando están metidos Ahí Dimes y diretes Los padres Porque siempre es un pedo Las relaciones interpersonales Todos los que tengan Novia, novio, esposo, esposa Lo que sea Saben que es un desmadre Ya de por sí Es difícil tener Un matrimonio O una relación O un noviazgo estable Pues bueno Ahora Echarle más madera Más leña al fuego Para que se arme Un incendio más cabrón Pues no está chido Y menos Cuando están involucrados Los niños Ese también Es parte de mis De mis criterios Se los he dicho Desde el minuto cero El escorpión Jamás Ni cuando era Todavía Con un vocabulario Mucho más soes Ni en ese momento Se metió en un comentario Contra un chavito Que estaba involucrado Un niño El troleo era Contra los papás Que grababan al niño Haciendo alguna cosa Que no estaba chida ¿Me chico? Entonces Eso sí Pues ni modo Se chingaron Yo pongo las reglas De mi canal Y así son Pero por supuesto Le pidieron que no preguntara A temas delicados Pero sí sueltó Pues una bromita Para Pues no quedarse Fuera de la jugada Lo que pasa Es que ya ven Que a Gerard Pique Le ha ido muy bien Con la Kings League Tremenda capacidad mental Para responder Sus ocurrencias Del Scorpion Son su principal característica Me encanta Tus contestaciones La neta La mayoría Está decepcionado Porque querían chismes De Shakira Pero la realidad Es que tu canal No es de chismes Es que aunque No me guste el food A mí me encantó El video Y más tu respuesta Estás eres un chingo Me quedé con la frase Hay gente que piensa Que pique solo Shakira Ese güey es una mamada Su personalidad Es muy cagada Lo que me gusta Su forma de ser Es que siempre Da a entender Que lo de Shakira Se la suda completamente Que nunca Se ha metido En esos temas Por sus hijos No porque tenga Algo que decir Muy buena entrevista Muchas gracias Muchas felicidades Scorpion Que hueva Que le preguntara Algo de Shakira Ya chole con eso La neta me enfadan Con lo mismo Muy bien Scorpion Me encanta Y deja la bola De envidiosos Que sigan Enroscándose Ahí te das cuenta Toda la gente Ahí está toda la gente No sé Hacia donde quieras Voltear tu concepto De toda la gente Pero ahí está la gente Diciendo Me vale madres Que bueno Ya güey Denle vuelta A la hoja Si están bien idiotas Tú muy bien Scorpion Muchas felicidades Y a muchos Se nos hizo muy interesante Este episodio De tu canal Con el tema principal De la Kings Ya nos morimos Por saber La lista de los presidentes De los equipos Eso si me dijo Que la lista Se dará Antes de que acabe Este mes Tienes toda la razón Levantar un canal Uno solo Si es esfuerzo Sos una pistola Scorpion Te amo Con toda mi alma Me haces la vida Más feliz De repente Respondí un par de cosas Mucho más manchadas Aquí con el Scorpion Pero si sentí De algunas personas Como comentarios Todavía más cizañosos Todavía Aparte de estos genéricos De Ah todo el mundo quiere Bueno Ya como Tomas más personales Como queriendo chingarme Y ahí si ya Hijo Le digo A ver Mucho tiempo Estuvieron acostumbrados Los medios Que podían Decir un madrazo Y que nadie le respondiera nada Ahora estamos en otras épocas En las que ya Tenemos nuestros propios medios Para tener esa réplica Y decir Y contradecir Lo que están Algunas personas declarando Felicidades Scorpio Mi respeto Madrazo de entrevista Lo hiciste muy bien Esos comentarios mal habidos Es por tanto ardor Porque no le han podido sacar Una entrevista a Piqué Para ellos Lo según relevante Era Shakira Pero que bueno Que tú no diste Y se dio pie a eso Sus críticas salen sobrando Tu entrevista Super Te enfocaste en lo que se hace No hagas chisme de mercado Increíble Como todos se pegaron De la entrevista Del Scorpio Andorado Muy buen trabajo Alex La mayoría de esos Opinólogos de todo Ni siquiera vieron la entrevista Desde el minuto Uno Se sabe que fue en Barcelona Piqué Además de campeón del mundo Ha sido uno de los mejores jugadores Del Barça Todos esos metiches Que quieren opinar De su vida privada Y de cómo debe llevarla Están muy mal Scorpio Lo ha dicho muy claro Hay que tener mucho respeto Con los chamacos Felicidades Y en espera de lo que sigue No hay nadie como el Scorpio Andorado Eres el más mejor del mundo mundial Y a mí me interesa Saber de fútbol En esta entrevista Pues también pasó eso Que muchas personas Ya ni siquiera se tomaron El cuidado De ver un poquito De la entrevista Ni ver el principio Y se ve que nada más Estaban buscando un pretexto Para tirar más mierda No manches Ve el Piqué Fue a México Hizo entrevista con el Scorpio Andorado En lugar de estar De padre de familia Y seguramente dejó a sus hijos Sin comer Y sin darle su lunch Hey Tú no sabes nada de eso Esa pinche entrevista Fue hace semanas De repente Un día si me dejan Voy a hablar Más a nivel personal De lo que sé Pero yo La información que tengo Es que es un cuate Que aprecia estar con sus hijos Le encanta estar con sus hijos Y déjenme A ver Ya de entrada Decirlo O sea Es lo que yo sé Por lo que platiqué con él Etcétera Pero además Dense cuenta otra cosa Ya me meto en temas Más personales Siendo hijo de padres divorciados Una de las cosas Estoy hablando Desde mi perspectiva Y desde mi experiencia Yo sé que cada quien Tendrá una experiencia distinta Pero Lo que a mí me consta Y lo que yo he vivido Lo que yo he escuchado Con amigos Que también han tenido Papás divorciados O lo que sea Por lo menos Lo que yo sé En términos generales Es A ver wey Que tenga el problema La mamá y el papá No quiere decir Que no amen a los hijos Es un desmadre De las relaciones personales Entonces Los pedos que puedan tener Mamá y papá Valen pito Comparado Con el amor Que le tengan a sus hijos Entonces Así se odian Y así se hayan hecho La chingadera más grande Mutuamente Del mundo Estos dos personas Los hijos Son otra cosa Por los hijos Siempre Quieren rifar Para estar con ellos Para verlos Para No sé De alguna forma Siempre es como prioritario Tener esa Esa buena relación Sobre todo Cuando los niños Tuvieron en algún momento La figura del papá Y la mamá Juntos Y de repente Por alguna circunstancia Se hace esa ruptura Y esa ruptura Es de estas dos personas Tú no te divorcias De tus hijos Wey Tus hijos Siempre van a ser tus hijos ¿Me explico? Tense cuenta en ese sentido Si de por sí Le están pasando mal Que embarran A estos escuincles Ahí Como si fuera una cosa Wey Que pueden utilizar En contra O a favor De uno o de otro ¿Qué tan buena es el escorpión? Que le hace el trabajo A los chismosos Que nomás andan viendo Donde encuentran Y pescan para su beneficio En vez de hacer trabajo Ellos Bola de metiches flojos Ja 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 Todo por una entrevista No pares escorpión Me encantan tus videos Mi querido escorpión Y tu manera de entrevistar A la gente Es única Además Hasta yo me di cuenta Que ahí no era México Porque todos Los que se acercaron A ustedes Tenían acento de España Al momento de hablar Se notaba Que no eran mexicanos Y bueno Todavía existe Hasta me hicieron Alguna pregunta Algún amigo Me dijo No estabas manejando ¿Verdad? Yo no sé Si no ven los videos O que se le hizo Tan extraordinario Pero ahí está Como voy manejando En Barcelona Veo el estadio Del Barcelona Del Barça Me paro En los semáforos Nos rodean Los escuincles Le dan la vuelta Al carro O sea Se ve Lo que yo estoy Siempre priorizando En este contenido La interacción Del famoso En la calle En el día a día Por las mismas calles Que los demás Circulan Entonces en este caso En España Entonces pues bueno Ahí está Si manejo Siempre Entonces Ahí está presente Yo vi la entrevista Porque me gusta El contenido De Alex como Scorpion Y como Alex Y porque me cae bien Piqué Me gusta la Kings La Queens League Me vale madre Lo de Shakira Eso ya fue El periodismo De espectáculos De televisión Eso no es periodismo Es lo más lamentable Que existe Piqué en realidad No me agrada Pero más allá De sus cuestiones Personales De su carrera Y lo que está haciendo En el medio Futbolístico En esta entrevista Era lo importante Entrevistador De lujo Y al que muchos Adoramos por su Sagacidad Y claridad Sigue rompiendo Sigue rompiendo esquemas Escorpión Dorado Que ganas de que empiece La Kings League El Scorpion Está en lo máximo Piqué Sabe a quien darle En la entrevista A él no le gusta Facturar con el pasado Y los Shaquille Lovers Piensan que solo Gira el mundo Alrededor de ella Yo no soy muy fan Del fútbol Pero menos consumo Kings League Pero si el Scorpion Dorado resulta Ser presidente Yo me hago fan De una Muy bien Mi Scorpion Me da gusto Que un Mexa Le esté rompiendo Que chida entrevista Es muy curioso También esto Y yo ya lo asimilé Vivo con el siguiente Concepto que les voy a compartir Y así son las cosas La gente En general Vive tan bombardeada De cosas Que obviamente No tiene tiempo Para todo En primer lugar Y si tuviera tiempo Para todo No tiene tan buena memoria Entonces a veces Que me dicen Wow Que chido Que ya estés Haciendo personajes Internacionales Y lo dijeron Hace rato Vi en el programa Este de Sergio Mejorado Tengo entendido Que si tiene Una gran empresa Con Tom Cruise Tiene una buena amistad También con Willy Smith De hecho Hay un video Donde el Scorpion Se Es que no sé Cómo se llame No sé cómo se diga Pero el pelo en pecho Se hizo una figura De la cara de Willy Smith Pues sí O sea Sí me encanta Que me estén Echando tantas porras Por esto Que hice con Piqué Pero a lo mejor Se olvidaron Que hice a Ibai Este mismo año Ibai Pues es un español Es tan chavo Pero es un chingón Y yo que A lo mejor No lo consideran Una leyenda A la altura De Piqué Pero Si le rascas tantito Pues puedes ver Las entrevistas Con Jared Leto Con Will Smith Con Martin Lawrence Con Robert Schneider Ver al Scorpion En Londres En Amsterdam En Los Ángeles Cosas que me llenan De orgullo Más allá de presunciones Como súper orgulloso Y contento De haberla podido Vivir Y de poder Compartirlas con ustedes Y lo que voy logrando Es porque amo Esta chamba Y me encanta O sea Obviamente Más allá De seguir escalando Y hacer cosas Más chingonas Por un rollo De soberbia Pues es por un rollo Primero de gusto Y segundo De presión positiva Para darles mejores Cosas a ustedes Para que todas Esas palabras Y chidas Que han tenido Hacia mi Sean sustentadas Con mis acciones Y con el contenido Que yo puedo producir ¿Me explico? Que cuando dijeron En algún momento La escorpión es un chingón Digo Va güey Te la compro Pero no te la compro En pasado Te la compro En presente Perfecto O sea Voy a demostrar Que soy chingón No nada más Esta semana Sino en este mes Ni en este año Sino en la vida Entonces Sigo chingándole Para poder lograr Cada vez Alcances mayores Aunque Se les olvida Porque así es la vida Así es Ni modo Se les olvida Lo que ya hice Porque si lo hice La semana pasada Uy ya eso es Uy no mames ya No hombre Antes era chido Antes era chido Desde la semana pasada Entonces ¿Qué sigue? ¿Qué otro proyecto? ¿Qué otro invitado? ¿Qué otra interacción? ¿O qué otro evento Podría ir para Alcanzar lugares Más chingones Y contenido De más calidad? Sigo en el camino Buscándolo Y haciéndolo Y sabiendo Que lo que hice En el pasado A lo mejor Nadie se acuerda O nadie le vio Y esto lo asimilé Hace varios años Porque de repente Yo tengo leyendas Que para mí son leyendas En el carro Y la gente No los ubica Y entonces yo digo No mames O sea Si este cabrón Que es una pistola Que es uno de los mejores Actores de su generación Que tiene décadas En esta chamba O es un cantante Muy cabrón Si a ellos Les pasa que la gente Los olvida O que las nuevas generaciones No se enteraron De todo lo que hizo Pues que me espera A mí Lo más normal Es que pueda pasar Lo mismo Pues como le hago Para que No pase tan rápido Por lo menos Pues bueno Esto es parte De la chamba Y te das cuenta Que pues nadie Nadie es indispensable Y que cuando no estés tú Estará otro Pero mientras esté yo Y mientras esté disfrutando Me va a encantar Que me acompañes en el camino Y mucha Mucha información Muchas cosas también Medias Este Raras De la De la Kings ¿No? Porque también hay Hay una gran cantidad De información Ahí como mezclada Por ejemplo Dice Este Este cuate ¿No? Escorpión Dorado Mi Dios Mi profeta Mi razón de ser ¿Pudiste entrevistar A alguien relacionado Con la Kings League? ¿Alguien más relacionado Con la Kings League? Pues bueno Nada más entrevisté Al presidente O entonces Pues así de entrada ¿No? Y hay algunas personas Algunos medios Empezaron a decir Si no Esta Kings League Que tiene con Ibai Ibai es un dueño De un equipo De la Kings League O sea está Digamos que En el organigrama Es Piqué Y Oriol Y después Están a la misma altura Todos los presidentes De la Kings League ¿No? Ibai es dueño Y manda más De su equipo De porcinos Y ya Ya el escorpión Ha ido creciendo No solo en contenido En redes Sino ahora Como empresario Un hombre de negocios Ha sido muy inteligente Y lo ha sabido Capitalizar Y ya ven que Kings League Es todo un éxito Porque ahora va a haber Un equipo En México Que pertenezca A esta liga O sea Los propios futbolistas Y algunos influencers Están generando Una liga Aparte de las que Ya conocemos La cual va a ir agarrando Más fuerza Cada día Y luego para acá Para la Kings League América Se ha estado trascendiendo O especulando Acerca de los posibles Dueños de equipos De quien sería El presidente Etcétera Y por ejemplo Alguien que empezó A tuitear Y a poner cosas Relacionadas Un poco con esto Es Luis García Muchos dijeron Luis García Va a ser dueño De equipo O Luis García Va a ser El presidente De la Kings No Lo puso Específicamente Pero la gente De repente Da las cosas Por entendidas Dijo People's League Esa es otra liga Que sé que también Se está desarrollando Aquí en México Con un concepto Más o menos similar Y Luis García No sé a qué nivel Pero va a ser parte De eso Entonces cuando Nominan a Luis García Para que sea parte De la Kings Es contradictorio No puede ¿No? Entonces cuando Luis García Sacó su uniforme Y demás Es para El proyecto De la People's League Y Piqué Cuando hizo el comercial Y anunció Como primer dueño De equipo Al Chicharito Es para la Kings League Américas El Chicharito Va a ser dueño De uno de los equipos Así fue anunciado No como presidente Sino como uno De los equipos Todavía falta saber Pues el resto De los dueños De los equipos Y el presidente Pero así más o menos O sea Se ha estado Hablando tantas cosas Que de repente Se mezclan Y se hace como Un chisme ahí Como muy raro Ya cuando se vayan Aclarando Cuando se vaya Teniendo mucho más Certeza Con muchísimo gusto Se los platico Para que sepan Cuál es de cuál Y quién es quién En todo esto Gracias por todos Esos comentarios Gracias por toda Esa buena vibra Espero que les haya gustado Este video Este anecdotario Y vamos a seguir Compartiendo con ustedes Si tienen alguna duda Si quieren algún Otro anecdotario Aquí abajito En la cajita de comentarios Ya sabes que puedes Sugerir Preguntar Y decir lo que se te pegue Tu regalada gana Mientras tanto Vámonos que aquí es Panta Yo soy Alex Montiel Personacido Nos vemos en el cine Bye Amén Así que Amén Amén ¡Gracias!